Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quienes no me conocen, yo soy Liz y si eres nuevo por aquí, por favor, dale click al botoncito rojo para suscribirte. Y ya que estás ahí, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Como seguramente ya se dieron cuenta en el título del video, hoy les voy a hablar sobre cursos gratis para aprender inglés en línea en este 2020. Para quienes no han visto mi último video, ahí les hablé sobre cómo yo aprendí inglés y les di los truquitos y tips que a mí me ayudaron a aprender muchísimo más fácil y rápido. Así que si aún no lo has visto, te voy a dejar el link por aquí para que vayas a verlo. Bueno, y específicamente les traigo 5 sitios web que a mí me encantan todos. Así que quédate viendo hasta el final porque todos son súper buenos y no quieres perder ninguno de estos. Así que vamos a empezar. El primer sitio web que les traigo se llama USA Learns, como Estados Unidos aprende. Me encanta, la verdad, este es uno de mis favoritos porque me parece que simplificaron mucho el método de enseñanza y eso hace que el estudiante aprenda muchísimo más rápido. Ellos tienen tres niveles. El primero es el nivel de principiante, el segundo es un nivel intermedio y el tercero es un curso para aprender inglés hablado y escuchado. Lo mejor es que no solamente está disponible aquí en Estados Unidos, sino yo intenté con algunos amigos que lo abrieran en Guatemala, por ejemplo, y allá sí funciona. Así que espero de todo corazón que esté disponible en todo Latinoamérica si no estás aquí dentro de los Estados Unidos. El objetivo de este curso, según ellos explican, es que tú amplíes tu vocabulario, mejores tu capacidad de escuchar y practiques tu pronunciación. Lo único que tienes que hacer es registrarte, solamente necesitas tu correo electrónico, crear una contraseña. Ellos te enviarán un correo solamente para que verifiques que si eres tú. Y eso es todo, tienes acceso a los tres cursos totalmente gratis. El segundo sitio web del que les voy a hablar se llama English Class 101, como clase de inglés 101. Este sitio web, de verdad, yo creo que aquí o aprendes o aprendes. Lo mejor de todo es que tienen muchísimo material gratis. También puedes pagar, dependiendo de lo que tú quieras, pero tienen un material súper extenso que es totalmente gratis. Lo que más me gusta de este sitio web es que te permite tomar un examen para ver en qué nivel estás y de acuerdo a eso son las clases que te dan. Me encanta el método de enseñanza porque son maestros que pareciera que te están dando la clase en vivo y te explican absolutamente todo. Yo vi algunos videos y la verdad me encantó porque preguntas que normalmente nos surgen cuando estamos tomando una clase, ellos te lo aclaran. Por ejemplo, este video sobre Just vs. Only me parece súper bueno porque es una duda que muchísimos hemos tenido. Son dos palabras muy parecidas en su significado, pero que se aplican de diferente manera en diferente momento. Así que este tipo de material me parece muy importante al momento de estar aprendiendo inglés. De igual manera, solamente tienes que crear una cuenta con tu correo electrónico y es súper fácil, tienes acceso a muchísimos videos, cientos y no es que miles y además tienes la opción, si quieres, de pagar. Y la verdad me parece que es súper barato comparado con otros cursos. Creo que hay uno hasta de $2.76 al mes. Así que si quieres checarlo, también es otra posibilidad. Y si no, ellos te dan como una membresía de por vida totalmente gratis para que acceses a todo ese material. Y además, si empezaste, por ejemplo, en el nivel de principiante, vas a llegar hasta seguir al nivel avanzado. Así que si le dedicas por lo menos una hora al día a este curso, estoy segura que le vas a sacar provecho. Otra de las ventajas con este sitio web es que si no quieres ingresar tu correo electrónico y hacer todo eso, si tienes Facebook, puedes simplemente acceder con Facebook y es en un clic súper rápido. El tercer sitio web que te traigo es EDX. Tal vez ya has escuchado hablar de él, ya que es uno de los mayores sitios web que ofrecen cursos, no solamente de inglés, sino de cualquier tipo, que de hecho fue creado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que tiene una gran credibilidad y ofrece cursos de inglés desde el nivel básico hasta inglés muy avanzado, inglés de negocios, inglés enfocado en tecnología, muchísimos cursos que puedes conseguir ahí totalmente gratis. Bueno, yo por acá estoy en el sitio web. Para mostrarte, simplemente tienes que ir a idiomas, seleccionas inglés en este caso, y ahí te van a aparecer todos los cursos que están disponibles. Puedes ver que hay desde inglés básico, inglés intermedio, específicamente entre negocios y vida moderna, inglés empresarial, de ventas, de liderazgo. Te da la opción ahí de inscribirte. Este, por ejemplo, dice que empieza el 20 de octubre. También puedes accesar con Facebook, que es muchísimo más rápido. Tiene una duración de 5 a 8 horas por semana y es totalmente gratis. Esta es definitivamente una plataforma que se puede aprovechar. Así que ve a ese sitio web y busca cuál es el que mejor se acomoda a lo que tú estás buscando en este momento. El sitio web número 4 que les traigo se llama Open Open. Por sus siglas en inglés significa Online Professional English Network. Y este sitio web está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La verdad, esto es totalmente nuevo para mí. Nunca había escuchado de él, pero me parece espectacular. Los cursos están creados por diferentes universidades de todo Estados Unidos. Y lo que me encanta de estos cursos es que te incluye el certificado totalmente gratis avalado por la universidad que creó el curso. Esto es súper importante porque normalmente los sitios web como EDX sí te permiten tomar el curso, pero tienes que pagar por aparte del certificado si es que lo quieres. Y la verdad no son nada baratos, van de 50 dólares para arriba. Por supuesto, comparado a un curso presencial es mucho más barato, pero en este caso son totalmente gratis. Así que yo me apunto. Lo único es que no tienen tantos cursos disponibles, pero cada cierto tiempo están abriendo diferentes. Bueno, y si nos vamos al sitio web, aquí podemos ver los diferentes cursos que están. En este caso, todos son de este otoño 2020. Tenemos más o menos cinco cursos disponibles, son los que están por ahora, pero todos la verdad son muy interesantes. Acá te aparecen las fechas que empezaron a recibir ya registraciones. También aparece la fecha que termina el curso. Algunos son más pequeños, otros son más largos. Y también aquí podemos ver que aparece la universidad que creó el curso, que es esta misma que te estaría otorgando el certificado. A mí en lo personal me llamó muchísimo la atención este que es sobre inglés para negocios y emprendimiento. Y ya me suscribí. Lo voy a tomar porque me parece muy interesante. Acá te da las fechas en las que puedes registrarte. Lo único es que este sitio web sí está totalmente en inglés, solamente en inglés. Los otros sí están en español, los puedes pasar a español. Pero en este caso, este es sobre inglés mucho más avanzado. El sitio web número cinco del que les quiero hablar es Coursera. Este seguramente también ya lo han escuchado. Es súper popular porque ofrece una amplia gama de cursos de todo tipo, diplomados, de todo lo que te puedas imaginar. Todos los cursos han sido creados por diferentes universidades a nivel internacional. Igual que con EDX, si tú quieres el certificado, tienes que pagar por él. Pero puedes tomar el curso totalmente gratis sin obtener el certificado. Si no lo necesitas, no tienes por qué pagar. Bueno, y por último, pero no menos importante, este es un bonus. Yo sé que dije cinco, pero ya van seis. Quiero recordarles que YouTube es una excelente plataforma para aprender de todo lo que te puedas imaginar. Así que si ninguno de estos sitios web te convence, busca clases de inglés aquí en YouTube. Puedes incluso ser más específico. Cualquier palabra que no entiendas, la pronunciación o cómo se emplea, en qué momento, en qué contexto. Aquí lo puedes buscar y estoy segura que vas a encontrar muchísima información porque hay demasiados videos y demasiados canales que enseñan inglés. Y la verdad me parece que son buenísimos. Sientes como que realmente estás en una clase presencial y el maestro te está explicando. Así que no dudes en hacer uso de esta plataforma como otra herramienta de aprendizaje para ti. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. De verdad, de todo corazón espero que puedan aprovechar estas herramientas que les compartí. Que hagan uso de ellas. Y déjenme en los comentarios cuál es su favorita. Si visitan estos sitios web y si les parece su método de enseñanza. Por favor no olviden darle like a este video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.